Música Papi, una pregunta Nosotros no podemos enseñarle al mundo No podemos enseñarle al mundo que está en la casa Que es divertido Pero de que se ríe Vamos a enseñarle que es divertido Vamos a mostrarle al mundo Que sí, que se puede estar en familia Vamos a mostrarle un poco al mundo Y vamos a vivir como hemos estado viviendo Los lados de la familia Las vísperas, el rosario Y el fruto pasual Que también lo vamos a vivir en familia Una familia Una iglesia doméstica Me gusta esa idea ¿Qué les parece? ¿Te lo mostramos? Sí, sí, sí No, 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 no Semana no quiere que la vean despeinada Y lo que se le ha pasado durmiendo ¿Van a ganar algo? Y lo que han estado haciendo Las tareas Jugando 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 Y como podemos comenzar Porque yo tengo que saber Como podían Bueno pues el Chema Vamos a cantar el Chema Y comenzamos Y dice el Chema Habla la cocina Se le va a enseñar en la casa Cuando camines por la calle Cuando se mueve Cuando se levanta Pues eso La transmisión de la feo que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos años vamos a mostrar un poco al mundo esto y cantamos el Chema ¿qué les parece? bien vamos a cantar el Chema venga ¿qué les parece? ¿qué les parece? y por nuestro bebé que viene en cambio yo me quedo en casa ¿y tú? quédate en casa hi, soy Genesis Karina y soy la segunda de la familia soy bien consagrada y estoy de misión en Sevilla, España y aquí también estamos en cuarentena estoy en casa así que por los tuyos por los míos por nuestro país por este mundo quédate en casa bonjour, ¿cómo oye? soy Evan Isaac, el tercero de los muchos y estoy de misión aquí en Haití con liberteca boitiano aquí también estamos en cuarentena quédate en casa ya no solo jugáis les saca que me ha sido Cristo quédense en casa Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyeno Cristo óyeno Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros yo soy Ezequiel el quinto de los doce de los muchos soy seminarista pertenezco al seminario Redentorismater y yo estoy en casa como tú quédate en casa ¿yo voy a poner ya que tienes que salir con los amigos? no por eso protégete a ti a tus amigos quédate en casa espérate ¡Gol! hola soy Débora la séptima de dos hermanos me imagino que tú también tienes tarea quédate en casa en esta cuarentena pero ella nos salga adiós Jesucristo trae la medicina Jesucristo trae la medicina para cada uno de nosotros pues vamos a abrir las puertas para que Jesucristo pueda entrar y reinar si Jesucristo entra y reina en la vida de cada uno de nosotros pues ya no hay por qué tener miedo la vida es de Dios cinco de la tarde séfora papá papá déjame dormir soy séfora la octava de dos hermanos si a ti te gusta dormir como a mí quédate en casa y duerme no salgas no vamos a ir no quédate en casa para que no te des coronavirus quédate en casa quédate en casa no sé cómo es que uno se tiene que lavar las manos cuando uno va a coger así después así después así después así después así después así después así así que hay que lavarse la mano y se seca y usted va a comer cuando va a comer hola soy yo Mari Mojica casado con Marisol Meléndez de Mojica tenemos doce hijos diez vivos dos en el cielo ajo el mayor pues está casado pronto seremos abuelos Génesis está de misión en Sevilla España y sielva consagrada Isaac que está de misión en Haití Ezequiel que está en el seminario Redentor in Mater de Baní y los demás que están aquí en casa Nehemia Giovanni Emanuel Débora Cefra Ruana pues bien somos una familia misionera somos itinerante en la provincia de Monteplata en República Dominicana cuando este esta pandemia este COVID-19 llegaba a Italia yo miraba y le decía a mi esposa pero este es un virus que está atacando a la fe porque la gente no puede llegar a misa mira tiene que estar en cuarentena tiene que estar en la casa no pueden salir y que es lo que pasa y ha tocado suelo dominicano este virus está aquí en República Dominicana yo decía una cosa pero vamos a ver los templos van a estar ahí hay muchos lugares que los templos estaban llenados porque la gente no iba a misa pero las familias se estaban destruyendo entonces pues este virus está permitiendo que las personas estén en casa y ahora los padres pueden rezar con los hijos antes no tenían tiempo ahora tienen tiempo pueden rezar pueden jugar pueden hacer la tarea está el marido está la mujer o sea se da la comunión la coinonía en la familia se da y esta enfermedad va a permitir que la familia se pueda reconstruir no tengan miedo se ha dicho mucho que la iglesia somos nosotros y es cierto la iglesia somos nosotros somos templos del Espíritu Santo por eso la iglesia no se destruirá y no se acabará y nosotros en este tiempo nos llevamos a eso estar en familia estar con los hijos estar compartiendo con ellos viendo películas jugando con ellos y yo me lo consultaré haciendo lo que hacer de la casa hay mucho en la casa que hacer y no es verdad lo que andan diciendo mucho hermano haciendo memes que los hijos pesan que lo vamos a hacer con los hijos es mentira el hijo no pesa los hijos no pesan a nuestros padres el marido no pesa la esposa no pesa eso es un fantasma que ha metido al demonio un poco para dividir la familia y sacar a la gente de la casa a los maridos que se van a compartir con amigos así a la mujer a los hijos y en este tiempo podemos estar permitiendo estar juntos en familia hacer una iglesia doméstica a eso estamos llamados por eso no tengas miedo de quedarte en casa ¿cuál es el medicamento que han recomendado para esta pandemia para este virus? estar en cuarentena estar en casa pues vamos a estar en casa y desde la casa vamos a vivir la fe porque ya decía los templos estarán ahí pero la familia se reconstruirá y aunque quizás en muchas casas en muchas familias pues han perdido al padre o un hijo o la mujer o la abuela pero la vida la da Dios quizás hoy me llama a mí mañana a otro no tengas miedo por eso vamos a terminar con un trozo de este salmo dice el Señor es el lote de mi heredad mi vida tu vida está en la mano de Dios no tengas miedo el Señor es mi heredad y mi culpa mi vida está en sus manos me ha tocado en suerte un lote hermoso me encanta mi heredad bendigo al Señor que me aconseja hasta de noche instruye mi corazón vengo siempre delante de mí al Señor es a mi derecha no vacilaré la fe no se acabará así es que quédate en casa ánimo Dios es fiel y provee para su vida que me reía con sus tiendas yo leo con Israel no se acabará no vacilaré no vacilaré